En momentos de terror vivió una empleada en una cafetería en el estado de Washington donde las camareras sirven con un bikini cuando un sujeto intentó violarla. El depredador hizo una orden y mientras la joven le preparaba, entró por la ventana, la amenazó con un cuchillo y la llevó hacia un oscuro callejón. Afortunadamente un auto llegó al lugar y el violador salió huyendo. Gracias.